...de acoso a las puertas de una joven, fijaos qué historia y además, por cierto, vamos a hablar enseguida con esa joven. Se presenta el exnovio a la puerta de la casa de la joven, empieza a llamar a la puerta, esta chica estaba dentro de la casa con su actual pareja y llamó a la policía porque ya había recibido el acoso de este exnovio con anterioridad. Bueno, vino la policía, le detuvo en el momento porque llevaba encima un cuchillo y un martillo. Elena Argandoña, tú estás ahora mismo con esa chica, dentro de muy poquito va a ser ya el juicio rápido por violencia machista, lógicamente esa chica tiene que tener un susto en el cuerpo tremendo, Elena, y nos cuenta que no es la primera vez que le acosa. Así es. Así es, Laura, buenos días, Madrid. Lo más dramático de todo esto es que no es la primera vez que su exnovio merodea por su casa y se acerca para acosarla. Tiene el juicio rápido esta mañana, Jolly, estamos con ella, pide lógicamente una orden de alejamiento. Jolly, cuéntame un poco, ¿qué ocurrió? El sábado a las dos de la madrugada tú estabas en casa y entonces viste que volvía a aparecer él. Exacto, desde la cocina, como puedo mirar, vi que estaba por aquí merodeando, entonces yo estoy ahora con otro chico y me dijo, pues llama esto a la policía o al final vamos a tener problemas porque es que no para de venir, no para venir. Llamé a la policía, a las dos y pico, dos y media de la mañana vinieron, le hicieron unas preguntas aquí en la calle, que lo estuve escuchando, ¿es de aquí del barrio? No, no soy del barrio, ¿qué hace por aquí? Y ya le registraron y llevaba un cuchillo en la mano, envuelto, y aquí entre un cinturón, en el pecho, un martillo metido. ¿Tú cuando lo viste, qué sentiste? Pues ya mucho miedo, la verdad que sí, ya cojo nada, la verdad, porque ya te vienen con esta, hasta el policía me lo dijo, y dice, ya cuando vienen con estas actitudes, malo, mala señal. ¿Cuántas veces ha estado merodeando tu casa? Por lo menos diez veces. ¿Diez veces? ¿Y hasta ahora no te has atrevido a denunciarlo? No, ya te digo, llamé, porque yo que sé, como veía que tampoco me hacía nada y cada vez que me veía salir, como que se alejaba solo para verme desde lejos, pero claro, es que está aquí en el portal todas las horas, si no, baja a la calle y sube a la calle y vuelve a estar en el portal, así todos los días. ¿Qué es lo que te ha comentado la policía? Pues la policía me dijo, dice, no, viendo ya esta actitud, lo mejor es ya denunciar, dice, y a lo mejor te vas a tener que cambiar hasta de piso y tal, porque ya sabiendo dónde vives, es que te puede venir cualquier momento otra vez. Yoli, ¿tú tienes miedo? Sí, ya estás con miedo, efectivamente, porque ya viendo cómo ha venido el otro día, dices, es que a saber lo que me hace. Hoy en teoría te lo vas a encontrar en ese juicio rápido. Exacto, supuestamente sí, porque vamos a declarar los dos, por un lado y por el otro, no sé si juntos a la vez, ahí no veremos la cara, pero no lo sé, como es la primera vez que me pasa, hija, este motivo. Además, él, es curioso, compañeros, porque él sabe dónde vive Yoli ahora mismo, podemos decirlo por una negligencia de la compañía telefónica, ¿por qué? Cuéntamelo, Yoli. ¿Por qué? Porque como yo me cambié, yo lo tengo contratado yo, pues claro, tenían que vercerme la instalación del internet y todo nuevo en la casa, entonces yo llamé, oye, mira, para que me hagáis la instalación en la calle, tal, 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 digo, eso sí, llamar a este número que os estoy llamando, el 686 y tal. Al otro no llaméis, vale, pues la cagaron llamando al otro número diciéndole la calle. ¿Y desde entonces lo tienes aquí en la puerta de tu casa? Y desde entonces lo tengo en la puerta de mi casa, porque si no, él no sabría dónde vivo, porque yo a él no le dije dónde me iba a vivir, nada, nada. ¿Y se piensa cambiar ahora, Elena? ¿Protegerte tú de alguna manera? Sí, estoy pensando en comprarme, que me lo ha dicho mucha gente, el spray de pimienta. Mira, me están preguntando desde Platón, lo está preguntando Ricardo, si tienes pensado cambiarte de casa. Lo he pensado, todavía no me atrevo porque acabo de venir y encima ya te digo, es que estaría al lado de mi casa y por eso me, vamos, al lado del curro. Es que trabaja muy cerca, Yoli. Es que tener que cambiarse de casa porque vengas a un loco detrás. A otro sitio, porque es que no puedes. Es tremendo y me sorprende, Yoli, que hasta ahora no hayas dado el paso en denunciarlo, el miedo en estas ocasiones. Exacto, me lo ha dicho mucha gente, Yoli, es que esto ya, desde que has visto que venía y venía y venía, ya tenías que haber llamado, pero es que no me atrevía. No me atrevía y como veía que tampoco pasaba nada, pero hasta el otro día que ya dije, se ha acabado. ¿Tu pareja qué dice? No, el chico con el que estoy, pues eso, que no, que ya con malas intenciones. Dice, es que yo no sé si viene a por ti o puede venir a por él, es que no sabemos. La actitud a la que viene. Yo más pienso que... Vieron mucho tiempo juntos, estuvo... Pero yo qué sé, nunca se sabe. Ahí está. ¿Cuánto tiempo llevabais juntos? 12 años con el chico este anterior. Y entiendo, como suele ocurrir en todas estas situaciones, que hay que recordarlo, siempre se dirá la frase de no, nunca me podía imaginar que él fuera capaz de hacer una cosa así. Ahí está, ahí está. Porque yo también, yo lo decía, si este chico no me... Porque ayer cuando me preguntaba a los policías, pero ¿le ha agredido alguna vez en casa o los muebles lo ha roto? Digo, es que no ha hecho nada este chico, es que no ha roto nunca nada y a mí no me ha agredido nunca. Vamos, no me ha puesto la mano encima. Ha sido a través de esto. ¿Ahora tenéis el juicio, Yoli? A las 10 y 50. Vamos hablando, me vas contando que... Si consigues finalmente esa orden de alejamiento, yo espero que sí, espero que sí. Yo también, hija. Y mucha suerte, Yoli. Vale. Seguimos en contacto. Gracias. Como veis, una historia tremenda. Una pareja de 12 años que sigue merodeando la zona después de que ella rehace su vida, tiene una pareja nueva. Y se presenta aquí con un cuchillo y con un martillo atado con un cinturón en el pecho. Ella ya se ha atrevido a denunciar. Hay que recordar, me gustaría terminar sin esa conexión, teléfono 016, siempre el que hay que llamar cuando una persona se siente víctima de la violencia de género.